Amén Comunicaciones presenta El objetivo fundamental de este programa es incentivar uno de los amores más maravillosos que Dios ha regalado al hombre y a la mujer. El amor en pareja. Este programa va a buscar que entres dentro de tu corazón, de tu mente, que seas capaz de compartir todas tus experiencias, tu vivencia de amor y tus sentimientos y nos los compartas. Aquí, en Amén Radio, vamos a profundizar en el amor e intentaremos hacer de él algo cada vez más trascendente. Porque, eso sí, cuento con tu ayuda. Yo soy el padre Josman Hurtado, de la comunidad de los hijos de la Sagrada Familia. Un hombre que ha aceptado la propuesta de Dios y que intenta entregar toda su vida al servicio del amor matrimonial y familiar. Cartas de amor para amores de hoy va a ser una invitación a reflexionar juntos sobre cómo el Señor, en nuestra vida cotidiana, nos va regalando muchos signos. Nos va regalando momentos en que nos dice, esto es lo que yo quiero. Porque leer la voluntad de Dios no es algo tan difícil como a veces nos puede parecer. Es simplemente afinar nuestros oídos del corazón. Es simplemente abrir nuestra mente para darnos cuenta que el Señor camina con nosotros. La cuestión está si nosotros queremos caminar con Él. Cartas de amor para amores de hoy es una invitación para que juntos caminemos en el amor, disfrutemos de Él y nos demos cuenta que es lo más parecido al amor de Dios. Porque el Señor es sobre todo eso, amor. Bueno, iniciando nuestro programa, hoy compartiremos una carta de agradecimiento. Esta carta de agradecimiento que un hombre a una mujer le escribe al cumplir 20 años de estar juntos. Pero mientras tanto, te invito a escuchar un tema hermoso que nos va a ayudar a entrar en sintonía. No te vayas, estamos acá. Si yo hablas de lenguas humanas y angélicas, Y no tengo amor, nada soy, si no tengo amor, de nada me sirve lo demás, mi cuerpo quemar, o dar de comer a los demás. Porque el amor es sufrido y es benigno, no tiene envidia, no es ya tan ansioso, ni se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor no guarda rencor, no se goza de lo injusto, más se goza de toda la verdad. Todo lo sufre y lo cree, todo lo espera y lo soporta el amor de Dios. Porque el amor es sufrido y es benigno, no tiene envidia, no es ya tan ansioso. Ni se envanece. Ni se envanece el amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor no guarda rencor, no se goza de lo injusto, más se goza de toda la verdad. Todo lo sufre y lo cree, todo lo espera y lo soporta el amor. Tu amor nunca deja de ser. Tu amor nunca deja de ser. Queridos oyentes, de nuevo aquí, juntos, para seguir compartiendo cartas de amor para amores de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado cómo agradecer el amor que otro te da? Bueno, un par de amigos, al cumplir los 20 años de estar compartiendo juntos, decidieron escribirse mutuamente una carta y enviársela sin que el otro supiese. Esta es la primera carta que vamos a compartir juntos, en cartas de amor para amores de hoy. Amor, hoy quiero felicitarte y darte las gracias por haber compartido conmigo 20 años de los 50 que tengo de vida. 20 años donde hemos crecido en todos los sentidos. En el amor, Dios nos permitió unirnos para dar forma y traer al mundo a dos lindas hijas que han llenado nuestro hogar de amor y alegría. En el amor, hemos unido nuestras almas y nuestros cuerpos para fortalecer nuestra dimensión de ser. Hemos ido aprendiendo y descubriendo nuestra forma de ser para poderlas compartir juntos. También, doy gracias a Dios por darme un ser tan maravilloso para entender su dimensión en el amor. Le doy gracias por permitirme sentirme libre en la manifestación de este amor. Siempre quise que el hombre que llegara a mi vida me permitiera ser yo para poder realizar mis sueños y Dios me dio un ser maravilloso para que permitiera que mis sueños fueran parte de los suyos y donde no sería posible vivir sin su inteligencia, su alegría, su amor, su respeto, su paciencia, su honestidad. Su dimensión de hombre sabio que hace que todos los días mi vida tenga sentido al cumplir con mis labores de madre y de esposa. Que Dios te bendiga y permita que vivamos muchos años juntos con el mismo amor que hoy nos profesamos. Comparto en toda la dimensión tus palabras porque de igual manera la siento. Te amo hoy y siempre. Gracias por tu amor. Que no se expresa más que mi manifestación plena del sentir felicidad al estar contigo en todas las dimensiones del amor. Te ama, tu diablilla. Como te has dado cuenta, esta carta la ha escrito ella a él. Y qué hermoso reconocer que alguien se da cuenta que el amor es ante todo don de Dios. Es el Señor el que permite que nos encontramos. Sabes algo, cada vez me doy más cuenta de que la casualidad es solamente el Dios de los tontos. Nosotros los creyentes, los que tenemos en nuestro corazón y hemos encontrado en nuestra vida al Señor, nos damos cuenta que no existen las casualidades, que existen las diosedades. Que el Señor, que nos conoce y nos ama desde siempre, poco a poco va planeando tan hermosamente las cosas, con un amor tan inmenso, que permite que nos encontremos con aquella persona que puede planificar nuestra vida. Esta esposa agradece a Dios porque reconoce que es Él el que ha puesto a su esposo en su camino. Y que a través de Él le ha conseguido cosas maravillosas. La primera que me gustaría resaltar es justamente la que ella expresa en su tercer párrafo. He aprendido a ser yo misma. El hombre que escucha que su mujer le dice que a tu lado soy realmente lo que yo quiero ser, se tiene que sentir bárbaro, se tiene que sentir excelente. Está cumpliendo una misión maravillosa. Porque para eso Dios nos pone al lado de otro, para realizarlo, para que cada vez se sienta mejor. Otro punto que me encanta y quiero compartir con ustedes es justamente cuando ella expresa que ese sentirse libre es también una manifestación del amor de Dios. Dios, qué real que es eso, qué auténtico. Dios se vale de mí, Dios se vale del otro para expresarme su amor, para decirme que no soy un número más en el universo. No, que soy alguien especial, único e irrepetible. Y por eso ha elegido a alguien que a mí me gusta para que me diga lo importante que soy. Tú, que me estás escuchando, te has puesto a pensar que todos tus actos, cuando son de amor, están hablando de Dios. Es sencillo, pero también es increíble. Y sin embargo no deja de ser maravilloso. Por eso hoy, cuando veas a tu esposo, cuando veas a tu esposa, cuando percibas de él un abrazo, un beso, una palabra linda, una valoración, recuerda que Dios también te lo está diciendo. Porque Dios lo ha puesto en tu camino. Y porque Dios desea que hagas libre a esa persona y que le ayudes a realizarse. En esa realización, junto a ti, Él encontrará su felicidad. Otra parte que me parece tan linda y hermosa, aunque parece a veces como dependiente, pero que en la realidad yo la escucho muchas veces en muchos matrimonios, es como el compartir con otro tantos años hace que aquello que el otro aporta en tu vida sea tan importante. Ella dice en sus párrafos, ¿no es cierto? No sería posible vivir sin su inteligencia, su alegría, su amor, su respeto, su paciencia, su honestidad. ¡Qué hermoso! Darme cuenta que lo que el otro aporta en mi vida es importante para mí, es esencial en mi vida, me construye todo el tiempo. Pero esto es solamente de los hombres. ¿Esto es invento de una pareja? No. El Señor ya nos invitaba y nos invita a vivir el amor de esa manera, como estos dos esposos se lo manifiestan. Pero no te pierdas, en un momento la palabra de Dios nos va a iluminar esta carta tan hermosa que Gloria escribió a Héctor. Tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanzas, sin tener el amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta, ni se enfla, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, porque lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Querido oyente de AMEN Radio, has escuchado como la misma palabra de Dios nos confirma justamente que el amor se vive tal cual, como nos lo expresa Gloria en su carta. Claro que el amor humano necesita mejorar, porque somos seres imperfectos. Por eso, San Pablo nos recuerda que el amor forma parte de un proceso en el que necesitamos ir madurando poco a poco. Yo podría decir que el Señor ha inspirado a Gloria para que continúe la carta de San Pablo, para que nos diga en esa carta que le dedica Héctor que el amor entre el hombre y la mujer como Dios quiere no es un sueño, no es una fantasía, es una realidad. Tú, también puedes escribir tu carta. Escríbenos una carta que quieras dirigir hablando del amor de lo que sientes y de lo que has descubierto en tus hijos o en tu esposa o en tu esposo. O aún más, si querés compartirnos también una carta que hayas querido escribir a Dios, nos la puedes mandar a amincomunicaciones arroba hotmail punto com y nosotros compartiremos eso tan lindo que es vivir el amor. Y me gustaría resaltar de la palabra de Dios de hoy que hemos tomado de Corintios algo que me parece esencial y que justamente Gloria resalta en su carta. Muchas de las cosas que nosotros podemos hacer en nuestra vida cotidiana, muchas de las cosas que vos podés hacer con tu esposo, con tu esposa, si no están enmarcadas en el amor, si la sal que los condimenta no es el amor, pierde todo sentido. Eso es lo primero que de San Pablo en la primera carta a los Corintios quiero recordarnos. Es el amor el que le da sentido, el que le da plenitud y que lleva a un nivel más trascendente el amor simple y sencillo que vivimos en lo cotidiano. Porque el amor es esencial, es fundamental, es tan importante. Por eso, hacer todo con amor es justamente una de las claves que ayuda para salir del aburrimiento, de la rutina, de las cosas de siempre. Porque sí, cocinar supongo que es lo mismo todos los días, hacer las cosas de casa es lo mismo todos los días, pero cuando se hace pensando en lo que se siente, en el amor que se le tiene a aquellos a los que estoy dedicando mi trabajo cotidiano, mi actividad de todos los días, tiene una dimensión diferente. Querido oyente de AMERRADIO, el amor da sentido a nuestra existencia, especialmente en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados de nuestra existencia. En este primer programa quiero invitarte para que te atrevas a vivir el amor como Dios quiere. Gózalo porque el amor es el regalo más maravilloso que Dios te da. San Pablo termina su carta diciendo que el amor no pasará jamás. Recuerda, puedes enviarnos también tu carta para compartirla juntos, para reflexionar juntos, para crecer juntos en el amor. Nuestro correo amencomunicaciones arroba hotmail.com Y para terminar, quiero dedicarte a esta canción tan hermosa que nos habla justamente del amor de Dios en nuestra vida y cómo el amor de Dios a veces nos llega de la manera más sorprendente. que el Señor te bendiga, que el Señor te ilumine y seas un gran amador de esas personas que Dios ha puesto en tu camino para hacerte feliz. Bendiciones. Hasta el próximo programa. Amén Comunicaciones presentó Cartas de Amor para Amores de Hoy Un espacio dedicado para inspirar el sentimiento más noble y universal del ser humano El Amor Cartas de Amor para Amores de Hoy Reflejo de un sentimiento Dirige y conduce el Padre Josman Hurtado Hasta pronto.